Música Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Monse y el día de hoy les traigo un nuevo video En esta ocasión les traigo una categoría como súper diferente Creo que nunca había hecho un video así pero me pareció interesante y creo que nos puede ayudar muchísimo Porque somos mujeres y eso quiere decir que compramos como unas locas Entonces para evitar comprar cosas que tal vez no nos sirvan o a lo mejor tal vez para comprar cosas que nos sirvan mucho más Y sacarle mucho más provecho a nuestro closet te traigo esta guía de compras En esta ocasión vamos a ver 10 pares de zapatos que son indispensables en el closet de cualquier mujer Y que con estos básicamente puedes jugar con cualquier tipo de outfit sin perder la cabeza por qué zapatos me voy a poner Vamos a empezar con unos básicos, los más básicos de todos los básicos y son los típicos tacones negros Yo te recomiendo unos que sean cerrados porque eso lo hace más formal y los puedes utilizar durante día para cosas formales Durante noche para cosas más formales todavía con vestido, con traje sastre o inclusive con un look muy muy casual A lo mejor tal vez un pantalón de vestir y playera pero los tacones van a hacer que todo esto cambie y se vea mucho mucho más arreglado Además obviamente los tacones estilizan muchísimo la pierna, hace que nos veamos un poquito más altas o bueno dependiendo del tamaño de tu tacón Y también te ayudan muchísimo con tu postura Claro que con esto tienes que saber tú misma tus posibilidades Si no sabes caminar con los tacones de 15 centímetros vámonos con algo más discretón Pero que aún así estilice nuestra figura y nos dé ese look que estamos buscando Después tengo esta categoría dividida en dos, o sea el 2 y el 3 de estos básicos son unos flats Para empezar tenemos que tener siempre siempre igual que los tacones negros unos flats negros Que nos van a ayudar justamente cuando no podamos utilizar esos tacones Cuando sabemos que a lo mejor vamos a caminar mucho o que inclusive pueden ser nuestro backup en nuestra bolsa o en nuestro coche Porque sabemos que no vas a aguantar todo el día con los tacones pero puedes cambiarlos por los flats Y de preferencia en estos también hay que invertirle un poquito porque va a ser un zapato que te va a sacar de apuros todo el tiempo Y que por eso creemos que sea de mejor calidad para que aguante mucho mucho más tiempo Y los otros flats que necesitamos son unos de un color Yo preferiría o te diría que fueran de un color neutro como un azul o café o beige o gris tal vez Para poder sacarle mucho más partida con todos los outfits pero esto mira depende completamente de ti Si de pronto tú tienes un guardarropa lleno de prendas rojas pues tal vez unos flats rojos te convendrían un poco más O si de pronto tienes como una fijación extraña con el color morado entonces tal vez unos flats morados serían lo ideal para ti Pero siempre tener dos pares de flats por lo menos para poder sacarle provecho a todos sin perder esa comodidad Que todos buscamos en un día super casual de ir a la escuela Después y pasándonos un poco al ámbito más casualón vamos a necesitar unos tenis casuales ¿Qué quiero decir con esto? Unos simples tenis cómodos bajos que vayan con todo Tipo unos converse, tipo unos vans y tal vez si quieres experimentar un poquito más Unos tenis que sean en colores neutros, negro, gris, blanco, beige o azul Pero que tengan ese toquecito especial que los haga diferentes, que los haga como mucho más a la moda Pero que al mismo tiempo no pasen de moda para que los podamos utilizar durante mucho mucho tiempo Estos te van a sacar de muchísimos apuros y además te van a hacer que puedas jugar muchísimo con outfits Justo lo que les decía con los tacones que podemos traer como un outfit muy casual Pero con los tacones los levantamos pues con esto podemos traer inclusive un traje sastre casi casi Pantanalón de vestir, playera pero unos tenis y se va a ver mucho más relajado y mucho muy bonito Porque va a dar ese toque diferente a tu outfit También ahora ya nos vamos a la parte más formal necesitamos unos tacones de impacto Esos tacones que digas no manches, estos son los mejores tacones de la vida, están hermosos Que puede o no que sean cómodos pero que estén súper súper bonitos, dignos de cualquier red carpet Que digas tengo que ir muy formal, tengo que ponerme estos zapatos Esos tacones justamente son unos tacones súper súper bonitos, formales, no precisamente elegantes Y con esto me refiero a que sean plateados o de noche Sino que simplemente puedas jugar con dos colores de tacones Para hacer que tus looks formales o tus looks de vestir estén mucho mejor Y con esto yo te recomendaría que buscaras un color que no fuera el negro o el café o algo así Sino un color más vibrante y con el que puedas hacer como que el foco de atención vaya a los zapatos Después tenemos en la categoría también de moda o de cosas más en tendencia Junto con estos tacones unos zapatos de moda Ahorita creo que hay dos súper fuertes Uno son los wedge sneakers, tenis que son como altos Aunque si no son altos son como de bota Se pusieron mucho, muy de moda hace como dos temporadas y los seguimos viendo Hay que saberlos escoger y uno que vaya con tu personalidad Porque hay unos que de pronto son como muy exagerados Y otros que son más discretones Pero te van a ayudar muchísimo porque además de que son súper 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 cómodos También se ven muy muy a la moda Y considera que te van a servir durante sólo una temporada Pero vas a tener los zapatos de moda Y los otros que son justos para esta temporada son las sandalias gladiadoras Que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con ellas también De acuerdo al tamaño de tu pierna, al grosor de tu pierna A qué tan alto, qué tan bajita eres Pero tú puedes jugar con esto muchísimo Porque hay sandalias muy muy altas y hay sandalias pequeñas que tal vez te pueden servir mejor Y estas sandalias son como llenas de tiritas Como en la época romana y todo eso Y de verdad que se ven súper súper bonitas Se ven muy bohemias y como les digo están perfectas para esta temporada Después y también para esta temporada tenemos las sandalias de plataforma Es este zapato súper súper veraniego Que te da tamaño O sea te sube un poquito de tamaño Porque tiene un tacón respetable Pero también son para el calor porque son unas sandalias al final de cuentas Y son súper súper cómodas Y hay muchísimas en todos lugares Siempre que viene el verano se llena de sandalias de plataforma Estas sandalias normalmente también dan ese look muy muy bohemio Pero bonito, arreglado y muy coqueto Que les gusta mucho a la mayoría de las mujeres Así que te recomiendo que tengas una Además de que por lo regular suelen ser un zapato muy económico Ahora tenemos en la categoría de lo que podría ser un poquito no tan de verano Pero que igual podemos utilizar Los botines Que son este zapato que es una bota chiquita como al tobillo Mucho cuidado con el tamaño Porque esto puede hacer que nuestra figura se acorte o se alargue Dependiendo de nuestra estatura Y es súper súper útil para combinar muchísimas cosas Sin descuidar el hecho de que tal vez pueda hacer que en la tarde Haya un poquito más de frío O sea que es una prenda completamente de entretiempo Perfecta para esas épocas en las que no sabes si va a hacer frío O calor Ahora vienen las botas Que yo te recomiendo tenerlas en dos colores Preferentemente como te lo digo neutros Tal vez negro y café Y de preferencia Y esto es completamente a tu elección Pero yo te lo recomiendo así Que sean bajas Igual son unos zapatos que se van a ver mucho más casuales Y menos desarreglados de lo normal Aunque sean bajos Pero si tú estás muy bien con los tacones Y si no te cansan tanto Adelante con las botas de tacón Que también se ven súper súper bonitas Si son básicamente un zapato de frío Pero que te puede ayudar también en esos tiempos de entretiempo O sea primavera y otoño En donde no hace ni mucho calor Ni mucho frío Y bueno los climas están locos Entonces puedes jugar muy bien Con dos paredes de botas Y acá en trenos Estos son mis zapatos favoritos Porque te alargan muchísimo la figura Te dan altitud Te hacen que tu pierna se vea más flaquita No sé Me gustan muchísimo Y tengo O sea soy adicta a las botas Y por último Y este solo en diversos casos Son las botas de lluvia Esto podríamos ponerlo como un plus ¿Por qué? Porque pues no en todos lados llueve tanto Aquí por ejemplo en el DF No llueve tanto O es fácil no tener que salir Cuando está lloviendo Porque es como rápido Si hay días de vez en cuando En los que todo el día llueve Pero son los menos Entonces Dependiendo de donde vivas Y dependiendo si a ti te conviene Porque sé que hay lugares En donde el plano nunca llueve Unas botas de lluvia Siempre son muy muy útiles Porque además No dañas tus zapatos normales O tus zapatos regulares O tus zapatos de diario Yo utilizo las botas de lluvia Cuando está lloviendo O cuando termino de salir Porque sé que a lo mejor Y si tengo puestas Unas botas de gamuso Unos zapatos de gamuso Unos tenis blancos Se van a terminar ensuciando horrible Y esto los daña De poquito en poquito Así que prefiero ponerme Las botas de lluvia Desde el principio Y quitarme el problema Y es un zapato En el que creo Que puedes encontrar Como tu par ideal Y que puedes buscar Porque hay de Muchísimas variedades Hay mates Hay brillosas Y que puedes encontrar Ese que dices Esto es toda mi personalidad En unas botas Pero pues ahí estuvieron Estas recomendaciones De guía de compras Para escoger zapatos Y no morir en el intento Son 10 Super básicos Que puedes encontrar Casi en cualquier lugar Y espero que la mayoría Ya los tengas Y si no Te lo juro Que te van a sacar De muchísimos apuras Todos los días Y también Si estás pensando Tal vez en comprar Otro tipo de zapato Pero no tienes uno de estos Yo te recomiendo Que vayas a alguno de estos Porque estos te van a servir Durante toda la vida En vez de un zapato Que tal vez Solo esté de moda Un ratito Y que después de ese rato Tengas que desechar Y espero que te haya gustado Muchísimo, muchísimo Recuerda Que si te gustan estos videos Me ayudas muchísimo Dándole deditos arriba Si te gustan todos O la mayoría de videos De este canal Suscríbete Porque es gratis Aquí abajo Hay un botón rojo Que dice suscribirse Y si no lo encuentras Te dejo aquí Un botoncito Muy bonito En donde le picas Y a partir de que le piques Vas a estar suscrito A este canal Y YouTube Te avisará Cada que suba un video Así que no te los vas a perder Si crees que este video Le puede ser útil a alguien Compártelo en cualquiera De tus redes sociales Y me estarás ayudando Muchísimo, muchísimo A traer nueva gente Al canal Y también te recuerdo Que aquí abajo Están todas mis redes sociales En donde puedes encontrarme Todo el tiempo Y en las que podemos platicar Además de en los comentarios De estos videos En los que también Me puedes dejar Alguna sugerencia Para un próximo video Yo te veo aquí Todos los martes Y los jueves Con un nuevo video Y todos los días O la mayoría En mi canal secundario De vlogs diarios Que también te dejo aquí abajo En la cajita de información Y por si tenía algo más Que dejarte en la cajita de información Te voy a dejar también El canal de una chava Que se llama Fiorella Guzmán Creo que es peruana Según lo que escucho No estoy muy segura Pero la verdad Que el otro día Vi uno de sus videos Y fue como ¡Pam! Están buenísimos Así que Ahí te lo dejo Para que pases a checarla Y si vas a checarla Y te gusta Dile que te mando yo Para que ella también Se dé una vuelta Por este canal Porque en serio Que tiene muy muy buena calidad En sus videos Esto lo había dejado De hacer desde hace mucho tiempo Lo de recomendar un canal Pero creo que era muy útil Y me parece muy bueno Descubrir este tipo de canales Así que ahí se los dejo Y eso es todo Por esta ocasión Mi nombre es Monse Y nos vemos En el siguiente video Bye